Bueno, buenas tardes a todos y todas, en este caso yo simplemente estoy como acompañamiento tanto de César Rendueles como de Verónica Gago, yo soy Gilberto González, soy el director artístico de TEA y esta charla se enmarca dentro de un encuentro, un encuentro que organizamos de manera conjunta con ADASE, que es la Asociación de Directores y Directoras de Centros de Arte y Museos de España y parte de un artículo que se publicó en el país, en este caso por parte del gerente de TEA, de Jerónimo Cabrera, pero también de un sentir generalizado que era el modo en que nosotros como estructura, como museo, como instituciones atendíamos las peculiaridades institucionales y las peculiaridades laborales de los centros, es decir, como la inexistencia de un convenio laboral, por lo tanto había toda una serie de figuras profesionales que no estaban atendidas y que sin embargo sí había una reclamación sobre cómo atender y sobre cómo repensar la institución. Utilizamos constantemente palabras como afectos, cuidados, pero realmente muchas veces estas palabras de afectos y cuidados no la habíamos interiorizado o no había una correlación real con el modo en que estábamos operando dentro de las instituciones. Ni operando ni seguimos operando. El sentido de este encuentro es buscar o impulsar algún tipo de convenio colectivo que lleve a que todas y todos quienes formamos parte de esas plantillas de museo, de una forma u otra, bajo eufemismos o bajo una relación contractual real, encontremos un marco de amparo en el que podamos desarrollar incluso proyectos de vida. En el primer encuentro de hoy, tanto con César Rendueles como con Verónica Gago, intentamos un poco acercarnos a ese ámbito de lo laboral, pero también de las relaciones, más desde el punto de vista de la sociología y la antropología. Mañana, no diría por el contrario, sino ahondando ya más en cuestiones prácticas, lo intentaremos hacer junto a Belén Álvarez y a Salvador Parrado, más en las cuestiones puramente administrativas, pero creo, y esto es interesante, también desde una visión creativa en el sentido de decir, hay muchas más posibilidades que las que creemos, es decir, muchas veces utilizamos las normas como un elemento para no hacer, cuando en ocasiones pueden ser un elemento también que nos permitan hacer y hacer de otra manera. La idea de un poco del encuentro sería una pequeña intervención de, una breve intervención de César Rendueles de 20 minutos y otra intervención de Verónica Gago, en directo por Skype, lo intentamos, pero bueno, no hace falta que le explique a nadie cuáles son las situaciones y la complejidad de viajar ahora desde Argentina. César Rendueles es doctor en filosofía y profesor de sociología, antes participó en el colectivo de intervención cultural La Dinamo y se encargó de la coordinación cultural del ciclo de biosartes de Madrid. Ha publicado Sociofobia, el cambio político en la era de la utopía digital, capitalismo canalla, una historia personal del capitalismo a través de la literatura y, en bruto, una reivindicación del materialismo histórico. Hay más libros y más cuestiones y más artículos que les recomiendo, pero bueno, este era el extracto. Verónica Gago es doctora en ciencias sociales y docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín, que aparece ahora en pantalla. Hola, Verónica. E investigadora del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica. Es miembro de la editorial independiente Tinta Limón, autora de La razón neoliberal, Economías barrocas y Premática Popular y la potencia feminista o El deseo de cambiarlo todo y editora de La Internacional Feminista. Muchos de sus libros lo pueden encontrar en Traficantes de Sueños. Vamos a empezar con Verónica, sobre todo por si hay algún problema poder volver a César, pero ya le dejo la palabra. Gracias, Verónica, por levantarte pronto y por atender. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Bueno, sí, una pena no poder estar ahí, pero bueno, ya volverán los tiempos en que podamos estar de cuerpo presente, pero quería agradecer muchísimo esta invitación, esta convocatoria a pensar y para mí también es un gusto especial estar con César de nuevo dialogando y cruzándonos en cosas que nos interesan a ambos muchísimo. Así que, bueno, lo que yo pensé como primera intervención en estos primeros 20 minutos para luego dar paso a César y después sobre todo aprovechar el intercambio y la conversación es, bueno, poner algunos puntos de lo que vengo trabajando, investigando en relación al neoliberalismo, porque creo que por un lado hay cada vez más bibliografía, más debates, ¿no? Se suman las definiciones sobre neoliberalismo, digo, quien entra por la cuestión de investigar las doctrinas, pensar sus formas institucionales, profundizar en las dinámicas de subjetividad, y creo que esta proliferación, un poco de textos, de conceptos, de denominaciones, lo que hace de alguna manera es mostrar una preocupación que está detrás, que es, bueno, cómo hace el neoliberalismo para persistir, para arreglárselas para crisis tras crisis reinventarse de alguna manera, y a la vez, bueno, ser capaz de una velocidad de mutación bastante llamativa. Creo que, por un lado, podríamos decir que este es un rasgo del capitalismo en general, pero lo propio del neoliberalismo es que es una mutación del capitalismo que conjuga una dinámica que lo hace versátil y a la vez brutal, ¿no? Y esa versatilidad y esa brutalidad creo que tiene que ver, y que es algo que me parece que está en el centro del encuentro que ustedes están armando, con cómo se logra desde la dinámica neoliberal gestionar una suerte de heterogeneidad, multiplicidad de formas de trabajo, de organización, de formas de valorización, que son muy múltiples, muy dispersas, muy variadas, pero que están tramadas bajo la lógica uniforme de la precarización, ¿no? Entonces, me parece que ese es un primer punto para pensar cómo se combina esa versatilidad respecto a la diferenciación, a la multiplicación de realidades, con un plano común que es el de la precarización acelerada, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión para pensar. Por otro lado, creo que es importante pensar el neoliberalismo en relación a situaciones concretas, ¿no? Es lo que yo intento hacer diciendo cómo la razón neoliberal, de alguna manera, se aterriza en determinados cuerpos y en determinados territorios, se combina con lógicas que no son puramente abstractas, y más bien lo que nos interesa, creo que es pensar, más allá de este corpus de definiciones, de debates, que muchas veces son más bien teóricos, tratar de pensar, bueno, ¿cuál es el neoliberalismo que logramos ver, experimentar, padecer y confrontar al ras de nuestras experiencias cotidianas? Creo que permanentemente es necesario un trabajo, ¿no? De pensar cómo esa versatilidad y esa aceleración de la precariedad se experimenta en las situaciones cotidianas, porque justamente esa es una de las astucias, podríamos decir, del neoliberalismo, esa capacidad de pregnancia, ¿no? Y de volverse versátil a situaciones muy diversas. A la vez, creo que como método tendríamos que tratar de pensar cómo cada una de las mutaciones del neoliberalismo en los últimos por lo menos 40 años, si ponemos en América Latina, me parece que es muy claro que tenemos que situar el origen del neoliberalismo con las dictaduras militares, es decir, que el origen del neoliberalismo está vinculado al terrorismo de Estado. No hay un neoliberalismo que empieza como una doctrina de libre mercado y que hoy estaría perversamente asociado a estrategias conservadoras o neofascistas. En América Latina, desde el inicio, el neoliberalismo es parte de una estrategia de violencia directa y de brutalidad vinculada al terrorismo de Estado. Entonces, creo que por lo menos pensado desde acá, o lo que aporta el archivo de América Latina sobre los orígenes del neoliberalismo, es importante hoy en el sentido que nos permite rastrear justamente cuáles han sido esos momentos de brutalidad y de violencia con los cuales es impensable el neoliberalismo. Pero decía también que a mí me parece interesante tratar de discutir cómo el neoliberalismo a su vez va respondiendo a distintos momentos de crisis, de luchas que lo ponen en crisis y de dinámicas políticas y sociales a los que el neoliberalismo va respondiendo. Creo que ese principio nos permite también leer cuáles son las modificaciones que se van haciendo en estas décadas. Cómo va reorganizándose el neoliberalismo y a la vez no otorgarle una racionalidad autónoma, imbatible a priori. Aunque justamente lo que hace es tener toda la apariencia de que el neoliberalismo es una estrategia del capital que sabe orientarse siempre hacia dónde organizar u orientar su mutación. Creo que lo que hay que tratar de leer es una suerte de estrategia, es una estrategia de lectura contra pelo de, bueno, hacia dónde se reorienta el neoliberalismo. Bueno, pensemos a qué tipo de confrontación y de luchas está respondiendo. Creo que es un ejercicio también de la crítica porque pareciera que en el neoliberalismo las luchas no son consistentes, nunca logran confrontarlo realmente, nunca terminan de tener una capacidad de impugnación radical o sistémica. Creo que hay que desmontar también esa suerte de astucia omnisciente del capital en la época del neoliberalismo y más bien detectar y ver esas inflexiones que va teniendo el neoliberalismo en relación a qué tipo de conflicto, a qué tipo de conflictividad está respondiendo. Creo que esto es especialmente importante en el momento de gestión que estamos viendo a escala global de la crisis acelerada por la pandemia. Creo que si hay algunas cuestiones que podríamos señalar como claves para pensar qué significa la gestión neoliberal de esta crisis en la que estamos, tiene que ver con cómo se conjugan también de manera muy contradictoria las, digamos, dinámicas que han explicitado las formas de interdependencia global y en varias escalas a su vez, cómo han colapsado las narrativas de la autosuficiencia y creo que esa idea de interdependencia contra la narrativa de la autosuficiencia son vocabularios que tienen que ver y que han sido puestos en juego con mucha, digamos, historia por los feminismos y especialmente en los últimos años y a la vez que se explicita esa interdependencia colectiva, esa imposibilidad de salvarse solo, sola, como se decía ese colapso, insisto, de la narrativa de la autosuficiencia frente a la enfermedad, frente a la muerte frente a la escasez de recursos, frente a la crisis, a la vez lo que vemos son dinámicas de intensificación de la precariedad, intensificación de las formas extractivistas del capitalismo neoliberal de su manera más cruda y también la organización de discursos políticos basados en la libertad y en particular en la libertad individual. Me parece que hay que poder pensar o que tenemos que poder conversar cómo se articulan a la vez esas dinámicas, insisto, colapso de la narrativa de la autosuficiencia evidencia de la interdependencia, a la vez intensificación de la precariedad y de las formas extractivistas más brutales, voy a volver sobre eso después, y a la vez una pregnancia de estos discursos sobre la libertad. Creo que justamente ese compilado, digamos, de tendencias muy contradictorias, las que están operando en las disputas por cómo se gestiona la crisis y, por lo tanto, las que nos dan elementos para tratar de entender cuáles son las inflexiones que intenta el neoliberalismo en este momento tan particular. Creo que es, en este sentido, fundamental comprender también cómo la reacción conservadora, que vemos en muchos países y en muchos territorios, digamos, más allá de, no solo en el plano gubernamental, sino en territorios en un sentido más amplio, es una especie de política que busca quedarse con lo que podríamos llamar un balance realista de cómo las dinámicas democráticas en nuestras sociedades son cada vez más deficitarias. Y cómo no logran proveer eso que prometen, que es una vida digna. Y creo que el arraigo que están teniendo esas dinámicas conservadoras tienen que ver con esta especie de ficción que hacen, pero que al mismo tiempo se autoatribuyen en términos de un realismo para mostrar cómo las promesas democráticas son completamente fallidas. Creo que también esta discusión sobre, digamos, el auge conservador o neoconservador tiene que ver con que necesitamos investigar muchísimo más, me parece, y no solo en el plano de los discursos y en el plano del debate ideológico. Bueno, cómo se estructuran hoy las vidas en el sentido de, bueno, cuáles son las dinámicas de ingresos, ¿no? De qué vivimos, qué economías de jerarquías y sexoafectivas estructuran la cotidianidad, qué modos de gestionar la violencia en el día a día son parte de cómo organizamos la reproducción social, especialmente las mayorías, ¿no? Creo que, para usar el título de este encuentro, son elementos muy prosaicos, pero que están en el núcleo, digamos, de cómo se están rearticulando los afectos, los cuidados y las, digamos, cuestiones políticas que están, insisto, disputando cómo se gestiona la crisis y hacia dónde se llevan estas tendencias que comentaba, bien contradictorias, en plena crisis. Por esto también yo prefiero, más que pensar el neoliberalismo, como se ha discutido, como una suerte de economización de todas las esferas de la vida, ¿no? De extensión del cálculo económico a todas las esferas de la vida. Creo que más bien lo que hay es una racionalidad eminentemente política en cómo gestionamos la precariedad y la precarización acelerada en nuestras vidas. No es solamente que asumimos el cálculo económico como matriz fundamental, sino que creo que la precariedad, la precarización, nos exige una especie de gestión política permanente de estos afectos, de estas lógicas de organización política, de estas maneras de asegurar ingresos en condiciones cada vez más difíciles. Creo que en ese sentido es que las derechas actuales movilizan sentimientos y sentidos antielitistas, desde donde logran muchas veces armar nuevas interpelaciones, especialmente entre quienes tienen la experiencia de la guerra cotidiana para asegurar su reproducción. Y especialmente entre quienes también se ven despojados de ciertos lugares de autoridad, del rol de proveedor, de cierta forma en que la jerarquía les garantizaba, por ejemplo, un orden de tipo patriarcal. Creo que este ha sido también un elemento muy importante en los debates recientes de los feminismos para explicar el incremento de las violencias domésticas y lo que, bueno, algunas llamamos implosión de los hogares o de ciertos espacios domésticos. Quisiera identificar también algunos puntos de cómo estoy actualmente trabajando y pensando esta declinación de la racionalidad neoliberal en el momento actual y que lo estoy haciendo en particular a partir de la investigación de cómo está reorganizándose los territorios a partir de lo que en Argentina, pero no solo en Argentina, sabemos que es una realidad bastante expandida y global, podemos llamar el sobreendeudamiento doméstico. Es decir, la toma de deuda privada, familiar o de los hogares para solventar y poder llevar adelante la economía cotidiana. Creo que identificar estos flujos del endeudamiento, de cómo la deuda se ha convertido en una realidad súper expandida y súper cotidiana, nos permite entrar al mapa de la precariedad a partir justamente de las formas más dinámicas, más versátiles y aparentemente invisibles sobre las que hoy trabaja y se arraiga esta mutación neoliberal del momento presente. En América Latina en particular, el endeudamiento de las economías domésticas, de las economías más precarizadas, en particular las no asalariadas, pero también las sometidas a fuertes procesos de informalización, permite leer este dispositivo financiero del endeudamiento como mecanismos de extracción de valor y de confinamiento de las vidas y la asignación de ciertas tareas según mandatos de género. Es decir, la deuda permite reasegurar justamente muchos de los mandatos de género que estaban siendo puestos y siguen estando, en alguna manera, en crisis como formas de sostenimiento del hogar nuclear, familiar, heterosexual. Además, creo que es clave agregar la dimensión financiera en términos del endeudamiento para analizar cómo se sostiene hoy la reproducción social. porque justamente ahí se ve cómo se anudan y cómo se combinan formas morales, formas de explotación del trabajo, formas de sometimiento de nuestro tiempo a futuro, que nos permiten ver, como decía antes, cómo el neoliberalismo es a la vez una dinámica política, económica, subjetiva y libidinal. Creo que no tenemos que abandonar leer en el neoliberalismo formas del conflicto obrero, del conflicto de trabajo, ¿no? Después de haberse difundido tanto tiempo que el neoliberalismo era el fin del trabajo, el adiós al proletariado, insistir con esas formas de disolución de las figuras del trabajo, lo que vemos es más bien una multiplicación de figuras del trabajo, una multiplicación de formas de conflicto que podemos llamar obrero sin temor, pero que están dadas por fuera de las coordinadas habituales, por fuera, como sabemos, de ese imaginario que tiene una brecha totalmente abierta entre cómo persiste ese imaginario del trabajo asalariado, sindicalizado, en general masculino, respecto de la realidad empírica de unas formas de trabajo completamente distintas, ¿no? Y creo que es fundamental pensar cómo la expansión del sistema financiero a través del endeudamiento privado es justamente una dinámica que es capaz de leer esa modificación estructural del mundo del trabajo, de esas formas del trabajo. De hecho, la expansión financiera a través del endeudamiento privado es el intento del neoliberalismo justamente por mutar a esa especie de utópico infinito financiero que es muy abstracto y a la vez se encarna, se aterriza y se arraiga en cuerpos y en territorios bien concretos. En este sentido, creo que es importante también deshacer esa idea de que lo financiero no tendría nada que ver con el trabajo, que la dinámica financiera sería una dinámica no productiva o ficticia respecto de la verdadera creación de valor que estaría dada por el trabajo. Hoy lo que vemos es que el endeudamiento enjambrado, aterrizado en las poblaciones más precarizadas se convierte en un motor interno de esa fuerza de trabajo para asumir, ¿no? Y no tener otra opción que aceptar trabajos cada vez más precarios. Entonces creo que es vital analizar cómo la deuda funciona al interior de las formas del trabajo, cómo la deuda gestiona de alguna manera esa precarización del trabajo a futuro y cómo la deuda se convierte cada vez más en una característica central de lo que podríamos llamar estos conflictos del trabajo. Además, esto se vincula a una modificación también estructural entre la relación entre ingresos y deuda. Creo que antes teníamos la idea de que quien tenía ingresos no necesitaba endeudarse, por lo menos no para vivir, no para comprar alimentos, medicamentos o para pagar los servicios de la casa o el alquiler, la renta. Creo que esa modificación hoy es estructural. Tener ingresos no alcanza para la reproducción social para mucha parte de la población. Tener ingresos se convierte en una suerte de garantía para tomar deuda y esa premisa de que tener salario o tener un subsidio o tener una pensión garantizaba al menos una reproducción social está completamente desfondada. Entonces la relación entre deuda e ingresos ha sido totalmente modificada y es lo que explica por qué hoy hay una suerte de compulsión a tomar deuda. Es decir, me parece que hay que pensar cómo se ha ido construyendo este neoliberalismo por el cual tomar deuda hoy es obligatorio, es compulsivo y no tiene que ver con no tener trabajo, sino más bien que funciona como un dispositivo al interior de las formas actuales de trabajo. Esto me lleva a pensar también cómo esta dinámica de deuda que es una toma de deuda que no siempre es con instituciones bancarias que tiene que ver con una arquitectura financiera que también se ha flexibilizado y expandido que tiene que ver con pagar la tarjeta de crédito pero también con créditos dados por las cadenas de supermercados por los comercios mayoristas, por los prestamistas informales e ilegales en ciertos barrios creo que eso reorganiza también lo que podemos entender como deuda y violencia las formas múltiples en que la deuda también gestiona modos diversos de violencia en los distintos territorios. Entonces, diría en este sentido que la deuda, digamos, como uno de los dispositivos privilegiados de precarización compulsiva en neoliberalismo funciona a la vez como contención de hecho, endeudarse es lo que permite que no estalle una situación de crisis completa en la gestión de la vida cotidiana endeudarse es tirar hacia adelante esa situación de urgencia y de emergencia pero al mismo tiempo que contiene, activa porque justamente como decía antes tomar deuda nos activa a trabajar más nos hace asumir jornadas ya no una triple jornada como habla el feminismo de manera histórica sino cuatro o cinco jornadas la deuda contiene y activa al mismo tiempo y ese dispositivo creo que es fundamental para pensar esta reestructuración de una subjetividad que a la vez se siente contenida por la deuda es decir, no estalla, no parece haber una crisis definitiva y al mismo tiempo hay una activación compulsiva al trabajo precario pero también creo que la deuda tiene esa ambivalencia que es un salvataje aquí y ahora y eso se ha visto de manera por lo menos en nuestros países de América Latina pero creo que no solo se ha visto de manera fuertísimo durante la crisis pandémica la deuda resuelve aquí y ahora por ejemplo, no ser desalojada tomo deuda para pagar la renta y no ser desalojada al mismo tiempo tomar deuda implica un salvataje momentáneo y un problema enorme a futuro creo que la deuda se ha propuesto como promesa de salvataje en este momento de crisis multidimensional como se viene caracterizando y que la deuda justamente se ha, insisto, enjambrado en la reproducción social lo que vemos hoy además en investigaciones muy concretas muy empíricas es que la mayoría de la deuda ha sido tomada para pagar insisto, alimentos, medicamentos y servicios de las casas y la renta de las casas y la pregunta justamente es bueno, ¿quién va a pagar esa deuda? ¿qué significa una pospandemia con esos niveles de deuda a nivel personal de los hogares que también en nuestros países tiene todo que ver con la deuda llamada soberana o deuda pública o deuda del Estado? esa traducción permanente entre deuda estatal mandatos de austeridad recorte de políticas públicas ajuste y endeudamiento compulsivo de los hogares creo que es esa doble pinza en la que el neoliberalismo propone hoy esta gestión de la precariedad esta gestión de la emergencia con este nivel de como les decía intensificación de la violencia para resolver la vida cotidiana y por lo tanto esa experiencia de la guerra como experiencia cotidiana para resolver la reproducción social creo que no se puede pensar hoy el trabajo sin pensar esta dinámica de la violencia sin pensar esta dinámica de la deuda y sin pensar qué significa esta disputa por los recursos de la reproducción social creo que por lo menos en algunos lugares hay una discusión en curso sobre qué significaría una reapropiación de los medios de reproducción social porque justamente si hoy nos estamos endeudando y si la forma de precarización de nuestro trabajo viene acelerado por la toma de deuda por la devaluación de nuestros ingresos por la falta de recursos públicos para hacer frente a la crisis la pregunta por cuáles son las dinámicas que nos permiten reapropiarnos de todos esos recursos y bienes por los cuales no tendríamos que si los tuviésemos no tendríamos que endeudarnos o sea qué significa reapropiarnos colectivamente de estos medios de reproducción social es una pregunta me parece urgente y clave para pensar cómo ponerle unos límites concretos al modo en que hoy el neoliberalismo propone la gestión de la crisis creo que estoy los 20 minutos así que le paso la palabra a César ¿me quito la mascarilla? si quieres lo que me digáis ¿alguien le molesta? no es la primera vez que lo hacen peligro bueno pues muchas gracias por la invitación y por asistir voy aquí la verdad es que es un placer volver a hablar con Verónica y una pena también no poder hacerlo en directo os agradezco mucho en cualquier caso la invitación también porque bueno he estado del otro lado me dediqué muchos años a la mediación cultural y a la intervención cultural y siempre es un gusto volver a debatir sobre sobre estos temas yo había pensado no obstante bueno finalmente aterrizar en cuestiones más cercanas al ámbito de la cultura y la intervención cultural pero bueno quería empezar proponiendo una especie de marco más general de reflexiones un poco más más amplias que bueno yo creo que a veces tienen cierta utilidad porque nos dan como una especie de de mapa ¿verdad? que nos permite a veces articular malestares difusos que pensamos que son personales o compartidos solo por quienes por nuestro círculo más más inmediato pero que yo creo que a veces pues conseguimos articularlos en una constelación que tiene que tiene un sentido más amplio y nos facilita a veces la intervención ¿no? yo quería empezar desde un punto de vista similar al que ha propuesto Verónica yo creo que desde el inicio de la gran recesión en 2008 lo que estamos viendo es un cierto proceso de descomposición de las dinámicas económicas y políticas que han dominado el mundo en los últimos 40 años eso que hemos llamado seguramente con cierta inexactitud globalización neoliberal es un término que se ha abusado muchísimo porque el caso yo creo que más o menos tenemos en la cabeza todas y todos en qué consiste son todos esos procesos muy heterogéneos muy conflictivos que consiguieron convertir bueno pues todo el proyecto del capitalismo keynesiano de la posguerra que atravesaba cierta crisis en un proyecto de remercantilización en un nuevo proyecto de restauración mercantil y que fue un proyecto que lo sabemos consiguió durante 40 años consolidar el poder de las élites en todo el mundo de las élites globales que transformó las relaciones internacionales radicalmente que estableció nuevas relaciones de dependencia global como comentaba Verónica hace un rato pero que nos cambió por dentro nos cambió por dentro yo creo que eso también es algo que tenemos que tenerlo presente yo creo que eso deprime y anima deprime porque es una rabia que nos haya transformado nuestra subjetividad nuestros valores nuestra forma de estar en el mundo que esa precariedad se nos haya metido en los músculos en las venas en la sangre pero también anima porque nos permite imaginar que las cosas pueden ser de otra manera y que no hace tanto tiempo eran de otra manera que los afectos pueden ser distintos que la sensibilidad puede ser distinta que nuestro sentido común puede ser distinto yo creo que en estos años que han pasado desde 2008 y muy especialmente con la pandemia eso que hemos llamado neoliberalismo insisto de una forma un tanto imprecisa seguramente está atravesando un proceso de crisis no sabemos si es una crisis orgánica definitiva o es un proceso de reconfiguración que dará lugar a algo aún peor pero lo cierto es que han estallado muchas de las tensiones acumuladas a lo largo de los últimos 40 años de expansión yo creo que para entender ese proceso de reorganización esos problemas esos conflictos que abre esta crisis que llevamos viviendo ya unos cuantos años también las posibilidades que puede abrir esta crisis en un sentido incluso ¿por qué no soñar emancipador? es muy importante hacer lo que decía Verónica hace un rato no pensar este modelo económico y político como un bloque completamente homogéneo como una especie de estructura perfectamente definida y estrictamente consensual como algunas a veces desde algunas teorías muy estilizadas se sugiere sino como una acumulación de estrategias contingentes a veces conflictivas no siempre coherentes entre sí ni mucho más y que además proceden de distintos sectores sociales por supuesto están las estrategias de las élites económicas y políticas que no siempre de nuevo son homogéneas ni coherentes hay distintos grupos dentro de las élites económicas que tienen propuestas diferentes y también ¿por qué no decirlo? yo creo que es una cosa muy importante que seguramente nos resulta mucho más cercana a los que estamos aquí que son las estrategias de adaptación que muy activa y a veces creativamente los grupos subalternos los distintos grupos subalternos han ido desarrollando en distintos contextos para sobrevivir al darwinismo social por ejemplo las estrategias relacionadas con el endeudamiento familiar y personal que en España tienen mucho más que ver con el mercado inmobiliario que con otros tipos de endeudamiento no obstante a pesar de esta heterogeneidad yo creo que sí es cierto que hay algunos rasgos generales y perseverantes de este régimen en crisis en reorganización tal vez en descomposición son elementos heredados de estos últimos cuarenta cuarenta y pico años y que justamente son los que en estos momentos están a mi juicio reorganizando de una manera muy convulsa y yo creo que tenerlos un poco en la cabeza nos ayuda también a imaginar alternativas o mecanismos de intervención al menos para aquellos que no estemos contentos con esta situación ¿verdad? Los voy a comentar así de una manera me vais a disculpar un poco escolar ¿verdad? Así como en cinco puntos pero bueno es un poco escolar pero también lo escolar sirve también para entendernos y articular un poco la discusión de una manera ágil ¿no? Yo creo que hay un primer efecto muy duradero seguramente el más importante en el largo plazo de los procesos de mercantilización que ahora mismo están explotando eclosionando y están dando lugar a una alta conflictividad seguramente es el más importante de los que voy a comentar en términos ya digo de medio largo plazo y estructural es la dinámica de depredación ecológica ¿verdad? Por supuesto el neoliberalismo no ha inventado el antropoceno ni muchísimo menos hay en cierto sentido una gran continuidad entre la crisis ecosocial contemporánea y el desarrollismo keynesiano de posguerra pero es verdad que la globalización económica ha incrementado notablemente el problema de nuestra dependencia de las energías fósiles ha incrementado notablemente los procesos de agotamiento de la biodiversidad de agotamiento de distintos materiales necesarios para la vida y sobre todo nos ha privado de las herramientas políticas y sociales para afrontarlo lo comento solo en dos datos muy rápidos para que todas y todos lo tengamos en la cabeza en 1980 que muchas veces se pone como la fecha clave de eclosión de la hegemonía neoliberal es el primer momento en el que superamos la capacidad de carga de la tierra el primer momento en el que empezamos a a vivir de una manera por encima de nuestras posibilidades ecológicas por encima de las posibilidades ecológicas del planeta el conjunto de la humanidad otro dato desde 1992 hasta hoy se han realizado la mitad de las emisiones de CO2 de la humanidad en su conjunto desde que existe del homo sapiens desde 1992 creo que son solo dos datos un poco anecdóticos pero que nos pone yo creo en cierta posición de entender en qué medida este es un problema inaplazable un segundo elemento más cercano seguramente a las preocupaciones que nos reúnen hoy aquí un segundo elemento perseverante que desempeña un papel crucial en las organizaciones políticas contemporáneas eso es lo que comentaba Verónica los procesos de endeudamiento o más en general de financiarización de la economía que han alcanzado una escala desconocida en la historia del capitalismo según por ejemplo datos del Banco de Pagos Internacionales de Basilea en 2018 hace muy poquito el 98% de las transacciones financieras internacionales lo constituyen flujos de capitales especulativos solo el 2% tienen que ver con la economía real esto no solo hay una diferencia de escala enorme respecto a formas de capitalismo precedentes sino que tiene implicaciones muy graves también relacionadas con los efectos de estos procesos de financiarización en el ámbito político y a veces de forma muy inmediata en el capitalismo clásico de alguna forma los prestatarios asumían ciertos riesgos asumían ciertos los prestamistas perdón asumían ciertos riesgos asumían ciertos costes en el capitalismo contemporáneo son los prestatarios los que asumen la totalidad de los riesgos están obligados a pagar sus deudas sin importar los costes o las consecuencias sociales esto algo que en el caso de las deudas inmobiliarias en España conocemos muy bien y que tiene que ver con algo también muy pragmático que es que las crisis después del neoliberalismo muchas veces no debilitan el modelo sino que lo aceleran lo refuerzan de hecho a menudo las crisis son utilizadas para acelerar los procesos de mercantilización y endeudamiento es algo que ha ocurrido en distintos países del mundo desde luego en Latinoamérica pero que lo estamos viendo después de 2008 y con la pandemia como en distintos escenarios se utiliza la crisis para acelerar los procesos de mercantilizaciones algo que en la comunidad de Madrid hemos visto de una manera muy muy acelerada una y otra vez se utiliza una especie de miniterapia de shock para implementar procesos de privatización de la sanidad o distintos dispositivos del estado de bienestar el tercer elemento que yo creo muy perseverante que hemos heredado el neoliberalismo clásico y que estamos viendo cómo se organiza en estos momentos de una cierta descomposición esto también que comentaba Verónica una brutal victoria del capital sobre el trabajo eso es a lo que solemos aludir con el nombre de precarización esa victoria brutal esa derrota del sindicalismo global de las organizaciones de trabajadores a manos del capital es algo que yo creo que a finales de los años 80 ya era un proceso prácticamente global y desde entonces la cosa no ha hecho más que empeorar para las organizaciones de trabajadores eso se refleja pues en una serie de indicadores económicos y sociológicos muy básicos pues yo que sé la participación de la fuerza de trabajo en la riqueza los aumentos de desigualdad económica el descenso de los salarios sociales pero también de una forma más vivencial yo creo en una cierta distorsión de la percepción de las relaciones laborales que yo creo que es algo que solamente en el debate luego lo podremos ver y solamente os interesará a muchas y a muchos porque lo habréis vivido en primera persona el modo en que de alguna forma lo que hace la precarización esa victoria del capital sobre el trabajo lo que hace es que la desigualdad se vuelve menos legible se vuelve más más oscura más incomprensible la desigualdad la precarización desordena la desigualdad un ejemplo muy claro es como muchas veces en el contexto actual interpretamos en términos generacionales la desigualdad económica y es verdad que es completamente cierto que hay una fuerte desigualdad generacional en España que los jóvenes afrontan unas condiciones laborales y sociales complicadísimas pero ese retrato generacional por ejemplo difumina también las profundas desigualdades que existen también dentro de los colectivos de jóvenes por ejemplo hay jóvenes que en algún momento heredarán una vivienda libre de cargas una vivienda ya pagada y otros no otros no heredarán nada o heredarán deudas eso tiene también que ver con la manera en que vive la precarización distintos colectivos según su capital no solo económico sino educativo social y relacional algunos saldrán de la precarización en algún momento y estabilizarán su situación y otros no se quedarán solo con un inmenso sufrimiento pero se quedarán por el camino un cuarto elemento muy duradero que también está sometido a fuertes tensiones en la actualidad y a un proceso de reorganización después de 40 años de neoliberalismo es algo que también ha comentado Verónica es este proceso que a veces se denomina de fragilización de las relaciones sociales Guy Standing decía en algún momento que precario no era tanto quien tiene un contrato temporal o bajos salarios como quien carece de una comunidad solidaria que le respalde bajos salarios y contratos temporales siempre ha habido lo que lo nuevo lo que realmente es no disponer de una comunidad que se expresaba en distintos tipos de organización sindicatos o lo que fuera que te respalde en esa temporalidad o en esa pobreza y es verdad que uno de los efectos más espectaculares del neoliberalismo es ese proceso que a veces se ha llamado de individualización social esa soledad que sentimos con tanto malestar es algo que suena un poco filosófico un poco abstracto pero yo creo que se ha sido muy observado desde la academia pero también en nuestras vidas cotidianas y que se manifiesta de muchas maneras desde la baja participación asociativa en toda clase de malestar que se ponen de manifiesto en padecimientos por ejemplo en la salud mental es algo que tiene una fuerte relación como decía antes con la desigualdad hay una fortísima conexión entre el aumento de la desigualdad y la fragilización social pero es una relación compleja yo creo que es algo que en el ámbito de la mediación cultural lo vivimos con mucha cercanía porque no es que los vínculos sociales o las relaciones sociales desaparezcan sino más bien que se convierten en un valor escaso en un activo en el que los grupos invierten y que se movilizan cuando hacen falta en el momento oportuno esto es algo que en España vemos muy bien con las familias España es un país muy familista y es muy curioso porque por un lado las políticas públicas son muy antifamilistas son muy hostiles a la familia pero por eso mismo el capital familiar se convierte en un recurso muy valioso en el que se invierte mucho en distintos sentidos y eso curiosamente hace también que las relaciones familiares se resientan porque se vuelven se enrabecen se vuelven menos libres se vuelven más opresivas y es algo que tiene que ver con realidades muy cotidianas familias que apuestan por la educación privada como un medio para proporcionar a los hijos mecanismos de supervivencia en el mercado de trabajo familias que se endeudan con una hipoteca para tratar de legar prosperidad material a sus hijos pero también incluso cosas como matrimonios con hijos que desearían separarse divorciarse y no pueden literalmente no pueden esto es algo que pasa en España mucho porque no pueden mantener dos hogares y quien habla de familias habla de capital relacional algo que yo creo que en el sector cultural conocemos bien capital relacional que se cuida que se atesora que no se comparte y que a veces con cierta vergüenza vamos gestionando nuestra agenda nuestros contactos porque sabemos que es un recurso valioso eso yo creo que es también un elemento de la precarización del que deberíamos hablar porque el neoliberalismo y este es el quinto efecto en descomposición y reorganización que yo señalaría ha producido un cambio subjetivo profundo en el que en este caso bueno pues el sector cultural por usar una expresión que detesto pero que más o menos nos ayuda a entendernos en el que el sector cultural desempeñó un papel no desdeñable yo creo que el neoliberalismo ha generado ha conseguido que internalicemos las relaciones económicas dominantes de forma que las llegamos a identificar con nuestra realización personal al menos durante los años dorados de la globalización neoliberal la defensa del mercado no tenía que ver solo con la libertad de compra y de venta sino también con ciertos procesos que veíamos como cercanos a la autorrealización no solo el mercado no solo nos ofrecía distintas opciones de compra sino que nos prometía que nos íbamos a poder reinventar que nos íbamos a poder romper con el pasado nos iba a ofrecer una vida más emocionante menos rutinaria incluso divertida yo creo que ese paradigma hasta cierto punto hasta cierto punto se ha roto yo creo que cada vez menos gente espera que el mercado resuelva la alienación y las vidas rutinarias y tediosas y nos permita autorealizarnos pero si es verdad que lo que no ha desaparecido es esa emocionalización esa subjetivación de las relaciones de mercado ya nadie espera que el mercado sea una fuente de autorrealización pero sí que sea una fuente de resiliencia como también decía antes Verónica de resistencia personal a las distintas catástrofes que nos esperan el mercado nos ofrece como se nos dice una fuente de resistencia a una pandemia a una crisis financiera o yo que sé a un volcán es una especie de mercado ya no divertido de autorrealización sino un mercado de catástrofe que no nos promete hacernos más felices pero tal vez sí más resistentes después de esto y para terminar pues me gustaría poner sobre la mesa pues dos cuestiones la primera tiene que ver con el momento en el que estamos y la segunda con el papel que le espera a la cultura espero no enrollarme mucho ¿te hago cinco minutos? hay que le espera la cultura en este escenario yo creo que no sé si neoliberalismo es un modelo agotado pero sí creo que está en fase de mutación y de fuerte mutación los procesos de mercantilización como decía antes continúan y a veces incluso más agresivamente pero cada vez menos son una fuente de legitimidad como lo eran antes no son una fuente de cohesión como lo eran antes no impulsan un modelo de sociedad capaz de articular el sentido común de la mayoría de la gente y por eso yo creo que cada vez más abiertamente las distintas élites globales experimentan con distintas alternativas que les permitan preservar su poder y una posibilidad que está ganando mucha fuerza es una especie de neocorporativismo que asume abiertamente con enorme cinismo además de una forma muy cínica todos los abusos de poder y privilegios que antes bueno pues al menos en Europa pues quedaba o en Norteamérica quedaban ocultos tras los discursos acerca de la competencia la libertad el libre mercado cada vez son más frecuentes intervenciones muy agresivas del Estado dirigidas a beneficiar abiertamente a un puñado de grandes empresas como digo de forma descarnada sin ocultarlo no para fingir que esto generará alguna clase de discurso esperanzador alguna clase de bienestar común a través de la globalización la modernización la competencia no directamente se pone sobre la mesa esas intervenciones como una especie de mal menor algo que tenemos que asumir porque la alternativa es la catástrofe la pandemia la recesión lo que sea bueno hay gente que plantea que esto no supone ninguna diferencia respecto al neoliberalismo clásico porque al fin y al cabo los Estados es verdad siempre han sido agentes cruciales de los procesos de privatización y mercantilización han operado muy activamente a favor de las grandes empresas es verdad pero yo creo que ese cambio discursivo el cinismo con el que ahora actúan las élites y sobre todo las élites políticas yo creo que es importante porque me parece el correlato de una creciente legitimación de opciones neoautoritarias y racionarias tal vez en términos económicos no sea un cambio tan significativo pero yo creo que política y socialmente si lo es en todo el mundo la derecha radical la extrema derecha se está aprovechando de este giroxínico pesimista proponiendo una manera de afrontar la crisis que circula por el lado malo de la historia ofrecen pues eso una alternativa política a la crisis económica también a la crisis sanitaria a la crisis ecológica que no depende de la deliberación compartida no depende de la solidaridad no depende de la construcción de vínculos sociales sino que toma como punto de partida la idea de que el paisaje degradado que nos ha dejado el neoliberalismo no tiene vuelta atrás lo único que nos queda es armarnos para la batalla de unas víctimas de la crisis contra otras y yo creo que esta relación de solidaridad entre neocorporativismo y giro conservador nos afecta al mundo de la educación y de la cultura durante muchos años desde el campo cultural intentamos jugar un poco sin reconocerlo pero intentamos jugar en el campo de lo constituido proponíamos intervenciones a veces muy politizadas muy críticas dentro de instituciones y espacios sociales que lo sabíamos estaban atravesadas por distintos procesos de mercantilización aceptábamos por ejemplo trabajar en instituciones culturales que formaban parte de procesos amplios de especulación inmobiliaria porque de alguna manera era un mal menor era un mal menor mejor una especulación endulzada por la cultura que otra que no la estuviera mejor por la ciudad de la cultura de Santiago de Compostela que las urbanizaciones del Pocero en Seseña y yo creo que es mejor no lo digo con ironía yo creo que era mejor y yo en fin tengo mucho que autocriticarme pero creo que era creo que era mejor y también describíamos al sector cultural como un motor de innovación un motor económico que era una fuente de una cierta precarización pues más dulce más amable porque estaba vinculada a la creatividad hacia la cultura no al consumismo no a la especulación bueno yo ya digo sin tampoco hacer sangre ni darnos latigazos yo creo que ese es un discurso muerto es un discurso muerto yo creo que industrias culturales hoy es un nombre pomposo que oculta una realidad muchísimo más oscura de miseria laboral y en fin yo creo que es algo que conocemos todas y todos los que estamos aquí vosotros y vosotros mucho mejor que yo ¿no? y en el desierto que queda tras el desencanto ¿no? de las industrias culturales y todo esto yo creo que es fácil que las políticas culturales se dejen arrastrar por dinámicas nostálgicas e incluso autoritarias esto es algo que está pasando con mucha intensidad en educación a lo que me dedico yo en los últimos años ¿no? la educación y las políticas científicas cada vez se están convirtiendo más en un nicho reaccionario un nicho muy reaccionario de hecho un espacio social donde se pueden plantear posturas extremadamente reaccionarias que se presentan pues con una solución de sentido común ¿no? a los dilemas que nos ha dejado la privatización de la educación pública y la crisis de la educación pública ¿puede pasar algo parecido en el campo cultural y artístico? no me refiero solo a los giros que las distintas administraciones pueden dar con los cambios de gobierno eso pasó siempre y se dirá pasando ¿no? sino a que una cierta razón neoconservadora como decía antes reaccionaria se extienda también entre los productores y mediadores culturales y el público yo no creo que eso sea ciencia ficción no creo que sea ciencia ficción y de hecho yo creo que se están normalizando mucho en los medios de comunicación la crítica a las políticas artísticas y culturales críticas ¿no? que son descritas cada vez más lo habréis sabido mil veces como la dictadura de lo políticamente correcto ¿no? una extraña dictadura que no sé a quién somete pero la dictadura de lo políticamente correcto ¿hay alguna alternativa? bueno para quien interesa encontrar alternativas habrá gente que se sienta muy cómodo con ese giro reaccionario estará cómodo lo podemos debatir pero como yo no estoy cómodo con ello me preocupa encontrar alternativas ¿hay alguna alternativa? bueno pues yo creo que evidentemente no hay ninguna respuesta sencilla pero bueno tal vez un buen punto de partida sea invertir la lógica de los reaccionarios que tratan de enfrentar a las distintas víctimas de la crisis con esto acabo de verdad y romper con algunas de esas dinámicas corporativistas también ellas muy nostálgicas muy asentadas en el sector cultural que nos hacían vernos como una especie de isla de creatividad y resistencia en un océano de mercantilización ¿verdad? y todo eso que en realidad hacía que pensáramos que la precarización en el mundo cultural era tolerable porque como dice Remedios Zafra estaba llena de entusiasmo y de vías para autorrealizarnos yo creo que tal vez un punto de partida es invertir la lógica racionaria como decía y pensar que estamos en el mismo barco que el resto de trabajadoras y trabajadores y que la superación de la precarización cultural no puede estar desligada de dinámicas sociales más amplia ¿el museo es precario? pues claro que sí ¿y por qué no iba a serlo? ¿y por qué no iba a serlo? ¿por qué iba a estar en una situación distinta que los camareros y las camareras y los profesores y las profesores y las fontaneras y fontaneros ¿hay salida al museo precario? pues claro que sí de la mano del resto de las víctimas de la precarización y yo creo que ese es un punto de partida y por eso me ha alegrado muchísimo oír hablar de convenios colectivos porque es algo que hace no tanto tiempo era ciencia ficción estar en un museo debatiendo sobre políticas culturales y oír hablar de esa palabra convenio colectivo me hubiese parecido completamente marcial y me llena de alegría que se estén produciendo cambios en ese sentido porque insisto yo creo que para salir de esto tal vez el punto de partida fundamental es entender que las dinámicas culturales se mueven en un paisaje más amplio en un paisaje solidario con otros procesos y deberíamos poner mucho hacer mucho esfuerzo por no entender la resistencia y la mercantilización como una especie de lamento corporativista y ahora sí ya me dedico muchas gracias no sé muy bien cómo quieren continuar la dinámica entiendo que no es interpelándose sino apuntándose el uno a la otra o la otra a alguno la otra porque tú eres la que estás lejos en este caso pero entonces no sé si quieres Verónica yo quería retomar algunas algunas cuestiones que me parece que dejó César plantear y que pueden servir como para una conversación también más colectiva que es bueno qué van significando las crisis del neoliberalismo porque durante un tiempo hacíamos a veces un contrapunto entre por ejemplo lo que habían sido las crisis en América Latina a principios del siglo 2001 al 2003 como un ciclo donde la emergencia justamente de movimientos de protestas de organizaciones habían puesto en crisis la legitimidad política del neoliberalismo y eso había obligado y había abierto el espacio por ejemplo a formas políticas a dinámicas de gobierno llamadas progresistas o socialdemócratas socialistas del siglo XXI bueno con distintos nombres pero que claramente eran parte digamos de un espacio que se abría después de una impugnación social a la legitimidad del neoliberal es decir a que se había dicho colectivamente no a una agenda de austeridad creo que y había un contrapunto o siempre discutimos un contrapunto si la crisis del 2008 sobre todo en ciertos países digamos más centrales más que una crisis de legitimidad del neoliberalismo lo que había permitido era un relanzamiento de más neoliberalismo y siempre creo que servían como esos contrapuntos para pensar bueno cuál había sido el impulso de la crisis cómo se había leído esa crisis qué fuerzas sociales políticas habían protagonizado la crisis y por lo tanto por qué digamos las derivas de la crisis iban para ciertos lugares o para ciertos otros creo que ese era un punto tal vez podríamos pensar cómo en la cuestión de la pandemia y la crisis actual de alguna manera hace más parejo y pone digamos en una coordinación incluso más global y con la presencia de la muerte digamos y de la fragilidad de los cuerpos en primer lugar como un dato insoslayable digamos pone también en un en un plano existencial y vital mucho mayor esa crisis de legitimidad del neoliberalismo me parece que ese es un punto para pensar y que también lo vincularía a cómo se han intensificado y insisto con la palabra brutalidad porque ha sido realmente así algunas dinámicas extractivas y digo dinámicas extractivas muchas veces nuestra digamos imaginación se va a un extractivismo de materias primas ¿no? de extracción de recursos naturales pero creo por lo menos yo lo vengo trabajando en este sentido si ampliamos la noción de extractivismo y tratamos de pensar el extractivismo por ejemplo financiero es decir cómo el endeudamiento del que hablaba el endeudamiento especialmente personal doméstico para pagar la vivienda para pagar los alimentos o financiar los alimentos y los medicamentos es un modo de extractivismo ¿no? sobre nuestras economías cotidianas y precarias y también vemos cómo la especulación inmobiliaria es un extractivismo financiero que hace que los grandes fondos tipo BlackRock sean los que compran las las burbujas inmobiliarias en Madrid pero que también son los que presionan por la privatización de las pensiones en México ¿no? si vemos cómo están funcionando esos fondos entonces tenemos además un extractivismo especialmente fuerte sobre el sector de alimentos y medicamentos ¿no? es decir tenemos tanto la cuestión de las patentes y los laboratorios a nivel global como digamos lo que es el auge del extractivismo digamos del agronegocio que se complementa con una dolarización de los alimentos y por lo tanto una inaccesibilidad inaccesibles son hoy los alimentos más básicos en muchos de nuestros países ¿no? que están las cadenas de valor de la producción alimentaria están completamente transnacionalizadas y dolarizadas y también su logística de distribución entonces si pensamos la extracción de renta inmobiliaria de alimentos y de medicamentos por pensar tres básicas son las que se han más intensificado durante la pandemia las que se han vuelto más brutales en el sentido de que han extraído valor y han digamos intervenido sobre la esfera más básica de la reproducción social ¿qué comemos? ¿cómo nos curamos? ¿dónde vivimos? frente a esta crisis que veníamos comentando de cómo el neoliberalismo aparece a la vez incapaz ¿no? de dar respuesta a esta crisis múltiple y que se evidencia que si no es por ciertas formas de interdependencia de ayuda mutua de colaboración de ciertas redes es imposible de detener la emergencia ¿no? entonces me surge esta pregunta si no podemos caracterizar la crisis actual como una crisis que pone de manera mucho más compartida digamos la crisis de legitimidad política del neoliberalismo que eso se explica también o eso explica también esta especie de brutalidad o de intensificación de las dinámicas extractivas y agregaría que la cuestión del trabajo lejos de desaparecer también ha tomado un rol fundamental durante la pandemia se ha sintetizado de alguna manera en una discusión que también ha sido con un nombre digamos global muy compartido que es el de los trabajos esenciales ¿no? la cuestión del trabajo lejos de desaparecer volvió a la primera escena ¿no? y a la vez qué tipos de trabajo sabemos a qué se ha llamado trabajos esenciales los bueno de cuidado justamente los sanitarios los de las redes de contención también barriales vecinales bueno esos trabajos que creo y con esto retomo cómo se introducía a nuestra charla hay que pensar cómo esas dinámicas de cuidado no sólo tienen un reconocimiento simbólico como se hizo al principio sobre todo al principio de la pandemia sino con derechos y con salarios acá en Argentina por ejemplo hay una campaña muy grande de sindicatos y de organizaciones sociales y populares de decir necesitamos salario para los trabajadores los y las trabajadoras sociocomunitarias ¿no? esos que que han sido como se dijo hasta el hartazgo la primera línea en la pandemia la primera línea en la crisis frente a la emergencia habitacional alimentaria por violencia de género y que sin embargo la mayoría de esas personas no cobran salario cobran apenas subsidios ¿no? cobran apenas por ahí de manera intermitente algún que otro ingreso entonces la cuestión del salario la cuestión de los derechos de los y las trabajadoras más precarizadas que son las que quienes han protagonizado esto que se ha llamado trabajo esencial en la pandemia me parece que nos pone también un elemento de una reaparición del trabajo en el primer plano y una posibilidad de discutir como están haciendo ustedes en relación al trabajo en el museo bueno ¿en qué condiciones se hace ese trabajo frente a esta crisis de legitimidad del neoliberalismo que creo ha calado más hondo que en otros momentos y lo ha hecho además a una escala global que bueno creo que no tiene precedentes ¿no? entonces me parece que es como un momento bastante especial y propicio aún en el clima catastrófico que también vivimos de poder pensar qué significa un reconocimiento en términos de derechos y de salarios de esos trabajos que se han llamado esenciales de los trabajos que también van a estar en lo que bueno empezamos a vivir como pospandemia o tránsito de salida por lo menos momentánea de la pandemia de alguna manera bueno en varios lugares se habla de reconstrucción ¿no? de ciertos espacios de ciertos territorios de ciertos vínculos de volver a la presencialidad y la manera en que hay que volver a entrenar los cuerpos y los vínculos para esa nueva manera de estar en medio de tantos duelos y en medio de tanta precariedad ¿no? entonces creo que la cuestión de definir crisis de legitimidad del neoliberalismo ¿en qué sentido hay maneras de poner límite a esa brutalidad y esa intensificación de las formas extractivas sobre los elementos básicos de la vida cotidiana insisto alimentos medicamentos y vivienda y la cuestión del trabajo reconceptualizado como trabajo esencial y en pleno digamos disputa de qué significa hoy trabajar en estas condiciones creo que son tres elementos que nos pueden ayudar para caracterizar algo de la singularidad del momento en el que estamos viviendo y con esto era la manera que primer devolución a César por ahí y de interlocución en relación a varios de los puntos que planteaste César sobre todo de cómo siempre la crisis es vivida como vos decías aceleración ¿no? proceso de mercantilización acelerada como oportunidad para el capital para avanzar todavía más ¿no? pero si hay algo de esta crisis que ha sido tan de fondo ¿no? y que ha arrasado en el sentido de tantas vidas y ha puesto nos ha puesto a todes en situaciones digamos de emergencia vital en muchos planos si no hay algo de esa crisis de legitimidad que está digamos jugando un papel más radical que en otros momentos y ahí insisto hay algo del papel de las finanzas que quieren hacer quieren funcionar de salvataje ¿no? quieren venir a emparchar y a ofrecer un método o una manera de metabolizar esta crisis tan de fondo tan estructural y por eso tienen esta versatilidad de presentarse ¿no? como solución como mecanismo de salida como forma de transición a una entre comillas esa palabra que se ha utilizado tanto nueva normalidad ¿no? pero sabemos lo que significa la propuesta de la deuda como mecanismo de salvataje entonces me quedo pensando en la importancia de seguir dándole vueltas a cómo caracterizar la crisis también para saber cómo ubicarnos Una pregunta para ir avanzando también si te parece César continúe tú ahora si sigo dejamos la palabra yo creo que si quieres si quieres no es contrarreplica porque creo que no hay contrarreplica pero si como apuntarse ¿no? si vamos voy a intentar ser muy breve para que tengamos tiempo de hablar entre todas pero si quería continuar algunas cosas que decía Verónica no es tanto como dices una réplica yo creo que es verdad que se están no sé si acelerando las dinámicas extractivas pero sí que están ampliándose y mutando en España como decía antes la más característica siempre ha sido el endeudamiento hipotecario el endeudamiento inmobiliario además de una forma muy asentada en la en la subjetividad colectiva la propiedad inmobiliaria es el cemento el auténtico cemento social de nuestro país porque las familias se endeudaban de una manera descomunal y se endeudaban de una manera descomunal para tratar de legar prosperidad a sus hijos a sus hijas tú vives mal a trancas y barrancas sin poder pagar una hipoteca pero una especie de movilidad social ascendente transferida al futuro o la esperanza de movilidad social ascendente transferida al futuro pero curiosamente sobre todo a partir de la pandemia se han se han aprovechado resquicios para amplificar otros mecanismos de endeudamiento que en España no es que fueran marginales pero no estaban tan desarrollados sino concretamente espacios como los seguros médicos privados en Madrid en estos momentos el 30% de la población tiene un seguro médico privado cuando no hace tanto era algo muchísimo más más reducido más circunscrito hacia otros colectivos la educación hace tiempo que en algunos lugares de España si sumamos con cierta de privada ronda el 50% o sea que curiosamente la pandemia que parecía en un primer momento que implicaba una crisis fuerte como decíamos de legitimidad de los procesos de mercantilización porque se ve muy claramente que un mercado era incapaz de gestionar un momento de crisis de catástrofe desde el mercado de trabajo pero también el mercado científico de investigación o el mercado farmacéutico era incapaz de gestionar algo así ha permitido o ha abierto otras vías diferentes para continuar esos procesos extractivistas y a mí me parece que además hay una lección importante que yo creo que si hubiésemos escuchado mejor a Latinoamérica y lo que ha pasado ahí en las últimas décadas a lo mejor hubiésemos llevado los deberes mejor hechos que es lo fácil que las situaciones de crisis se normalizan lo fácil que nos adaptamos a las situaciones de crisis y las asumimos en apenas unos meses ¿verdad? lo que era un escándalo iba a cambiarnos para mejor iba a movilizar a la gente los asumimos como una nueva normalidad efectivamente y aceptamos por ejemplo que en algunos lugares de España no haya atención sanitaria primaria o que los recursos culturales se hayan minimizado o que las bibliotecas estén cerradas los asumimos con una normalidad y nos adaptamos yo de eso me di cuenta cuando un amigo mexicano que había nacido en 1980 me decía yo no sé de qué crisis me hablan yo solo conozco crisis no ha nacido en la crisis no hay más que crisis esto es lo único que hay y en ese yo creo que hay como decía también es interesante pensar plantear un vector político como la extrema derecha y los proyectos como queramos llamar ¿no? neoconservadores se mueven con mucha comodidad ahí y se mueven además y esto yo creo que en un foro cultural y artístico es interesante se mueven casi siempre a través de guerras no tanto económicas como culturales los proyectos de la derecha radical casi siempre inciden en posiciones culturales muy cercanas a veces a las que se trabajan en espacios artísticos ¿no? por eso muchas veces los espacios artísticos son objeto preferente de sus campañas esto yo creo que es algo que nos debería también preocupar ¿no? en qué medida nos vemos interpelados en qué medida nos vemos atravesados por esa clase de dinámicas que tienen un sustrato relacionado con el poder de las élites su interés en preservar su posición de privilegio pero que muchas veces se expresan primeramente a través de dinámicas en las finanzas al menos en público ¿no? por estrategias de política económica sino de arreglas culturales a veces de crítica muy directamente ¿no? de una exposición de un cuadro de una portada de un disco o de una política educativa Yo sí les quería hacer una pregunta a los dos precisamente porque lo que estamos atendiendo es la posibilidad de generar un convenio y a raíz de lo que tú planteabas y creo que Verónica también lo planteó y a raíz de la conversación de la que venimos anteriormente es la implementación de conflictos entre trabajadores es decir cómo se generan conflictos especialmente de quién está amparado por un convenio y quién no está amparado por un convenio o aquellas personas que tienen un convenio más favorecedor o menos favorecedor que es un problema también generacional que también alimentó a la izquierda en cierta manera todo este conflicto de lo constitucional o preconstitucional es un poco cómo ustedes dos afrontan esa cuestión es decir cómo no deja de ser también al menos yo lo entiendo así una herramienta de lo neoliberal o esta nueva situación que creo que ni se puede llamar ya neoliberal sino que habrá que buscar una nueva terminología porque estamos claramente en otro ciclo que ni sabemos ya cómo denominar quizás tú o empiezo yo Verónica ojalá ver empezar empezar así bueno yo es un conflicto clave no en el ámbito cultural sino en general en el mercado de trabajo en España quiere decir que el mercado de trabajo en España está marcado uno de sus rasgos clave y muy diferenciales respecto a otros países de Europa es lo que se llama su dualización su dualización o sea que hay un conjunto una masa de trabajadores no pequeña para nada que tiene derechos que está más o menos protegida por convenios colectivos que tiene un trabajo más o menos estable y hay otra masa de trabajadoras y trabajadores muchísimo más precarizada y este es un problema que se repite en casi cualquier propuesta política que intente intervenir sobre el mercado de trabajo por ejemplo cuando se ha plantado recientemente la cuestión de la reducción de la semana laboral la semana de cuatro días inmediatamente la respuesta que mucha gente no es una respuesta equivocada o la crítica no es una respuesta equivocada que se hizo es bueno que eso solo va a beneficiar a los trabajadores y trabajadoras amparados por derecho si eres una camarera sin contrato pues todo eso al revés lo que va a pasar es que va a acentuar la dualización donde quienes se puedan acoger un convenio colectivo disfrutarán de mejores condiciones todavía sus cuatro días y al revés siempre verá la situación de los que no se acogen al convenio colectivo porque los empresarios repercutirán eso que han dejado de ganar sobre los que no disfrutan de sus derechos aquello es un problema generalizado que no va a resolver ningún convenio colectivo lo que sí pueden hacer algunos convenios colectivos y yo es algo que llevo viendo desde los finales de los años 80 cuando asistía a algunos convenios colectivos muy ambiciosos en el marco de la reconversión industrial es tratar primero de ser consciente de ese problema y que el convenio colectivo recoja al menos bueno pues alguna clase de mecanismo para suavizar esas esas avistas lo que no va a hacer ningún convenio colectivo es resolver el problema de la dualización del mercado de trabajo en España eso es imposible eso es imposible lo que sí se puede hacer y yo creo que hay herramientas como tú decías antes seguramente la norma y el marco jurídico permita herramientas para tratar de en la medida de lo posible mejorar la situación y no en cambio digamos radicalizarla porque yo creo que uno de los problemas que ha tenido algunas intervenciones sindicales a partir de cierto momento a partir de los años 90 es que ha dado la batalla por perdida a veces se ha dirigido exclusivamente a aquellos trabajadores a los que se podía proteger que también es lógico yo creo que lo que sí es importante es que ese convenio no dé la batalla por perdida y que en la medida de lo posible dentro de lo que la norma permita pelee para en beneficio de los que peor están de hecho en beneficio de los que peor están pero es un problema general a ver sí yo varios puntos sobre eso primero diría un convenio colectivo es una expresión de fuerza y en ese sentido creo que bueno sirve para también en términos de ejemplaridad para que otros otras o tres vean que se puede organizar una relación de fuerza que se traduce en un convenio en una capacidad de derechos es una manera de institucionalizar una disputa y ver que esa disputa es posible entonces en ese sentido creo que tiene un valor de ejemplaridad importante porque muestra una una vía y un posible de acción ahora respecto de lo que ha venido pasando en estos tiempos de digamos de que aparezca como quienes tienen convenios quienes todavía tienen entre comillas derechos laborales como una especie de minoría privilegiada entonces creo que eso ha alimentado también lecturas podríamos decir cuasi reaccionarias por parte por ejemplo aquí en Argentina de algunos sindicatos que decían bueno los que todavía tienen convenios se tienen que defender del mar de informalizados y formalizadas del mar de precariedad que vienen como una suerte de asalto sobre bueno las islas de trabajo con derechos y trabajo formalizado entonces creo que ahí hay una una batalla muy importante que dar en cómo la producción de nuevos convenios es pensado no en términos de consolidación de un sector de privilegios sino como la posibilidad y la ejemplaridad para otros sectores de reabrir esa disputa y esa relación de fuerzas eso creo que es muy importante por ejemplo durante la pandemia creo en América Latina pero no solo uno de los sectores que más salieron con voz pública fueron las trabajadoras de hogar diciendo fuimos de las primeras afectadas somos de las más precarizadas no sabemos si vamos a volver a nuestros trabajos porque no sabemos cuándo termina esta pandemia porque el espacio doméstico se ha reorganizado completamente con el virus y entonces necesitamos formas nuevas de gremializarnos entonces creo que hay un espectro de nuevas dinámicas de gremialización de sindicalización que ya no son digamos las por ahí las más tradicionales o las vinculadas a formas sindicalizadas del trabajo sino que hay como una especie de nuevo espacio de gremialización y de disputa de derechos en trabajos que no tienen una historia de sindicalización previa necesariamente sino que están frente a la crisis utilizando la crisis para reclamar derechos es lo que comentaba también antes respecto por ejemplo de la campaña que se está haciendo aquí para salarios y derechos para los y las trabajadoras sociocomunitarias muchas enfermeras muchas quienes reparten el alimento quienes se han hecho cargo por ejemplo de los vacunatorios y bueno se pone en juego el lenguaje y las demandas digamos del mundo asalariado o sindical pero en otras relaciones y creo que eso está siendo en algunos lugares interesante porque está mostrando una pragmática para reordenar relaciones de fuerza entonces en ese sentido me parece que es interesante y que a la vez es un momento distinto porque bueno se ha discutido mucho bueno que la genera en cierto momento varias generaciones digamos ya no tenían la expectativa o el deseo de tener bueno trabajos estables de ocho horas que los obligaran y las obligaran ¿no? a a una permanencia en ciertos trabajos en ciertas rutinas laborales y que bueno justamente la flexibilización se nutrió y supo aprovechar ese cambio en términos de la subjetividad y la disciplina de los y las trabajadoras ¿no? creo que ahora estamos en otro momento donde esa referencia generacional ya es completamente distinta que ya estamos ante generaciones que hemos vivido en la precarización y entonces que creo que la reivindicación de nuevas formas de gremialización de nuevas maneras de disputar contratos de pensar cómo se reorganiza justamente el reclamo de derechos y salarios para actividades profesiones y relaciones laborales que vienen de estatus muy precarios creo que es un punto muy interesante ¿no? No sé si alguien del público tiene una pregunta porque nos vamos acercando como al momento de finalización si alguien tiene algún tipo de aproximación pregunta bueno yo sí les pediría como una breve conclusión a los dos en el modo que entienden sí como no les iba de pedir que acabemos con un mensaje esperanzador porque tampoco se trata de inspirar a nadie pero sí un poco perdón Agustín por si no lo oyes Verónica yo te lo digo ahora por si no oyes Agustín se me escucha Verónica me escuchas perfectamente gracias hablando justamente de todas las estrategias del neoliberalismo y sobre todo adecuándonos a un poco lo que nos ha reunido aquí diferentes agentes culturales gente que está interesada justamente en salvar de alguna manera esas estrategias que el neoliberalismo impone dentro de la precariedad a mí en cambio me ha encantado lo que habéis dicho creo que son varios muchos de nosotras y nosotros pensamos parecidos es decir son diferentes puntos de vista más marcado desde un punto de vista socioeconómico en Argentina o en América Latina y desde acá pero me ha hecho o sea he echado en falta por vuestra parte o quizá lo pongo ahora algo que en diversos en diversas charlas conferencias o palestras en las que estamos últimamente metidos sobre concepciones de de qué manera ese neoliberalismo se ha incorporado en nosotros y creo que muchas veces parece como un gen ajeno que viene a comernos pero al contrario yo siempre como el virus el virus no es algo que ha venido el virus somos nosotros y entonces ese neoliberalismo al final lo encargamos y lo 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 representamos porque ya nos ha comido y también hace que nuestras instituciones y nuestras maneras de trabajo sean así en esa manera de enfrentarlo creo que es importante un concepto que ahora está muy en boga de qué manera ese neoliberalismo ha pretendido con esa fuerza extractivista de producir producir y nosotros justamente agentes del arte curadores directores de museo artistas educadores siempre tendemos a esa manera de overproducción overproduce de qué manera crear más y ahora quiero tener un curador de performance y ahora quiero tener la biblioteca y ahora quiero tener y quiero tener y quiero tener y creo que ese concepto de degrowth esa manera del slow down esa manera que muchos vimos en la pandemia una manera de pensarnos y de que realmente esas maneras pudieran favorecer creo que las debemos también incorporar porque si no parece que todos nos estamos escuchando como el neoliberalismo es aquello que viene y es malo no no nosotros nos lo tenemos que incorporar y de qué manera también quitarnos también muchas veces esas maneras de las exposiciones una detrás de otra un programa detrás de otro y ahora quiero esto y quiero lo otro y creo que también es un momento que me aculpa o sea lo digo desde mi práctica y creo que todas y todos nosotros lo tenemos que hacer de en qué medida también volver igual que el neoliberalismo flexibiliza y se cuela también nosotros tenemos que intentar de alguna manera convencer o también escapar a esa manera de hiperproducción dentro de nuestras propias lógicas porque están dentro y al final las constituimos eso por una parte y la otra parte no sé en un momento cuando Benítez hablaba no sé me has hecho pensar también en una cosa que me ha ido al otro extremo y me gustaría saber qué opináis de muchas veces frente a esa cosa como maligna es decir como que algo ajeno nos viene hay una manera de resituarnos y pueden ser poco a poco o al contrario de una manera abrupta que es como de una desobediencia civil y en este caso de una desobediencia cultural que va bastante relacionado con lo que yo digo del degrón o sea de qué manera realmente en un momento te tienes que parar y es no hay nada lo siento no podemos dar visitas lo siento y ahí me gustaría saber si en esa toma de desobediencia civil o cultural por una parte pensáis que es porque yo también me lo cuestiono si realmente es una manera en la que el neoliberalismo nos ha ganado la partida hasta colapsarnos o no o si realmente es una especie de resiliencia o de una resistencia frente a eso porque a veces yo lo digo personalmente o sea no sé dónde situarme a veces creo que me han llegado a agotar y ya como el auto creo que todas y todos nosotros siendo directores no voy a hacer este programa porque va a ser una lucha ya con el gerente con el político de turno que mira no lo hacemos que eso es lo peor que te puede pasar o no o al contrario es una manera también de evidenciar esa falta ¿qué opináis? o también lo hago ostensible a los demás por poner un poco de carne así en el asado gracias ¿arranco? arranca arranca me parece muy muy clave los dos puntos que traes primero porque bueno creo que es fundamental entender justamente que la pregnancia de esto que llamamos neoliberalismo es que opera en el campo de la subjetividad entonces nunca podemos tener esa idea de exterioridad completa respecto de cómo opera el capital y creo que eso bueno de alguna manera lo tratábamos de charlar de bueno qué significa asumir el mandato de competitividad de hiperproductividad pero a la vez creo para no caer también en una cosa de autopulpabilizarnos de haber porque bueno también hay muchas interpretaciones que dicen así bueno al final somos todos hiper neoliberales no hay ningún lugar para la crítica porque nuestra intimidad más profunda ya es completamente colonizada por el neoliberalismo hemos asumido de manera cuasi antropológica ¿no? el mandato de competitividad de salves de quien pueda de hiperproductividad entonces cómo a la vez entender que el neoliberalismo trabaja ¿no? en ese campo de nuestras subjetividades y al mismo tiempo mostrar cuáles son las condiciones estructurales que nos ponen en esa situación de precariedad que nos lleva compulsivamente por ejemplo a la hiperproductividad porque tenemos que garantizar nuestra visibilidad nuestra presencia porque nunca está del todo asegurado nuestro trabajo entonces hay que reafirmarlo y visibilizarlo sin pausa ¿no? entonces ¿cuáles son las condiciones que nos llevan ¿no? a esa subjetividad tan precarizada que compulsivamente nos hace una suerte de performance permanente de los mandatos del capitán ¿no? para decirlo de una manera pero ¿cómo creo ahí hay que hacer permanentemente un juego en cómo comprender esa subjetividad que está tomada que está compulsivamente digamos queriendo ser colonizada pero a la vez entender cuáles son las condiciones estructurales que hacen que estemos en esas situaciones ¿no? y que no sea simplemente un sometimiento o una especie de aceptación pasiva de esas condiciones de neoliberalismo ¿no? diría que ahí es justamente la clave que vos ponías cómo nos situamos para entender cuáles son las condiciones que me llevan compulsivamente a tener que demostrar bueno que soy productivo que me ajusto a los mandatos que hacen que mi trabajo sea valorizado y se haga visible etcétera y a la vez bueno cuáles son las condiciones por las cuales mi subjetividad tiende a que esa sea mi manera de pensar que así sobrevivo ¿no? que así persisto y que así tengo que organizar la existencia de lo que me rodea entonces creo que hay momentos en que se ha enfatizado mucho bueno esta subjetividad de la competencia de la neoliberalización de que todos somos emprendedores empresarios y empresarias de nosotras mismas entonces no hay afuera ¿no? del capital porque realmente nos hemos convertido y estamos completamente colonizadas y creo que hay que matizar esa forma en que nos deja sin aire para pensar bueno ¿cuáles son las condiciones en las cuales parece que mi subjetividad no tiene otro campo y otro espacio que permanentemente hacer esa performance de competitividad extrema y creo que en eso la pandemia tiene bueno con todo su dolor digamos y con sus escenas muy tremendas pero también ha puesto digamos otras imágenes y otras experiencias sociales digamos de mutualismo de ayuda de cooperación que bueno por lo menos nos permiten decir hay algo que no está completamente tomado por ese mandato capitalista colonial extractivista si lo queremos decir así creo que ahí hay una cuestión a pensar y en relación a lo que vos decías de cómo parar cómo parar a mí me interesa especialmente las formas de parar las formas de huelga que ponen una suerte de detención de momento de justamente de ausentismo de pausa a ese mandato compulsivo de tener que hacer para existir y no solo existir sino sostenernos en la existencia y en la visibilidad y sostenernos aún más porque sabemos que todo es precario y que todo es efímero y que no dura y que lo que vale es esa compulsión permanente por eso me parece que ahí la cuestión del endeudamiento y de la deuda como dispositivo subjetivo de extracción de valor de explotación de nuestro trabajo y de nuestra sociabilidad es tan clave porque la deuda lo que nos introyecta es justamente esa compulsión o sea debo no puedo parar de hacer para pagar para decirlo como en un esquema general debo y esa obligación financiera me hace que compulsivamente tenga que contraer más y más trabajo para poder honrar la deuda entonces creo que esa estructura del endeudamiento es una estructura además podríamos decir metafísica filosófica además de económica y subjetiva porque lo que hace justamente el capital es que nunca terminamos de pagar estamos siempre en deuda y por lo tanto no podemos parar y creo que la cuestión de la detención de la huelga de la pausa es fundamental y hoy creo que bueno todos tenemos experiencia de que hay una especie de sobreabundancia por ejemplo de charlas seminarios eventos que no tenemos tiempo físico de poder asistir de poder escuchar no tenemos ni siquiera resto de atención para poder procesar y digerir todo lo que está supuestamente a disponibilidad hay una especie de desfasaje entre eso que está ahí hiperproducido y nuestra capacidad de procesarlo escucharlo compartirlo entonces creo que ahí hay un punto de clivaje fundamental esto cómo articular esa dimensión subjetiva de colonización pero al mismo tiempo tratar de entender cuáles son las condiciones estructurales que aparentemente no nos dejan otra opción y a la vez como vos planteabas me parece muy interesante la cuestión de qué significa parar detenerse hacer espacio hacer escucha cuando César y después volvemos a ti Verónica ya para cerrar un poco no sé si de manera conclusiva pero sí al menos quedarnos a gusto en decir voy a intentar hacer una especie de conclusión respondiendo también a lo que has planteado porque es que me ha interesado mucho porque me he acordado según hablabas de cómo al principio del confinamiento os acordaréis hubo una especie de eclosión de contenidos sobre todo gratuitos fue una locura yo recuerdo mi cuenta de Twitter parecía una especie de fiesta pijama cultural donde todo el mundo se sentía obligado a compartir las películas que veía las series los libros las instituciones culturales se sentían obligadas a abrir contenidos gratuitamente todo el mundo los artistas daban conciertos una auténtica locura y yo creo que es un efecto de esto del no saber parar estamos encerrados ya está bien no pasa nada está el país en una emergencia sanitaria sin precedentes no pasa nada porque no produzcamos durante un mes no es grave si hay muchísimos contenidos ya no tengo por qué seguir aportando me acordaba según hablabas porque fue realmente seguramente lo hicimos con la mejor intención pero retrospectivamente es profundamente ridículo esa manera que nos sentíamos incapaces de parar y a mí también cuando estaba hablando me acordaba bueno que esas tensiones o sea que como decía Verónica esa colonización no es completa pero no es completa no solo en nuestra subjetividad sino incluso en nuestras instituciones esa lentitud ya existe hay instituciones lentas de las que a lo mejor deberíamos aprender un poco más instituciones culturales lentas yo soy muy partidario de las bibliotecas a mí las bibliotecas son instituciones culturales de referencia porque es donde más tiempo he pasado en toda mi vida y son instituciones que bueno pues tienen a veces esa lentitud que nos desespera un poco pero en algunas ocasiones pero que también tienen sus virtudes y respecto a la a esa desobediencia cultural que también me gusta mucho la expresión que planteabas y me acerco a la conclusión que quería plantear yo creo que las instituciones culturales y en particular las artísticas tienen una capacidad casi única para fomentar cierta experimentación social es de las pocas de los pocos espacios que tenemos que tienen esa capacidad y me tomo muy literalmente lo que has comentado del decrecimiento precisamente en esos ámbitos en los que más nos surge pensar nuevas formas de buen vivir de buena vida no asociadas a esa locura productivista que nos permitan pensar pues nuevas formas de aprovechar el tiempo trabajando más gente pero trabajando menos menos asociadas al consumo yo creo que los espacios sociales que tienen el privilegio de disfrutar de capacidad para explorar la innovación social también tienen la responsabilidad de hacerlo la responsabilidad de hacerlo de buenas formas de buen vivir de buena vida de habitar de otras maneras el mundo y yo creo que una buena forma de desobedecer es esa experimentar más experimentar mejor sin sentirnos atraídos por esa dinámica enloquecida del productivismo sino dándolo de esa otra manera porque yo creo que tal vez la gran y esta es un poco mi conclusión nuestra gran derrota de estos 40 casi 50 años de mercantilización ese gran cambio que ha tenido lugar en nuestra subjetividad es un poco la clausura de nuestra imaginación no tanto literaria o artística sino de nuestra imaginación social de nuestra imaginación política esa incapacidad que tenemos para incluso en medio de una pandemia descomunal todo el país encerrado en su casa imaginar otras formas de vivir otras maneras de organizarnos así que yo creo que aquellos que trabajamos en instituciones que tienen cierto privilegio social como es la universidad donde trabajo yo o es un centro de arte que tienen también la responsabilidad de experimentar con esas otras formas tienen la responsabilidad de desbloquear esa imaginación obturada tenemos la responsabilidad de desbloquear esa imaginación atrofiada esa imaginación social y política atrofiada por 40 años de dominio del mercado muchas gracias Verónica si te parece para ir cerrando por hoy quiero decir que espero que sea una relación más larga de otros 40 años pero si te parece para ir cerrando ojalá que sí a mí me parece muy importante esto que decimos si ustedes ahora están discutiendo un convenio colectivo y de ahí surge una posibilidad de difundir qué significa hacer un convenio colectivo después de la pandemia para trabajadores y trabajadoras en tales condiciones o sea cómo hacer para que estas situaciones se vuelvan como ejemplaridad para otras creo que eso tiene que ver con esto que planteaba César de cómo hoy toda situación parece pequeña pero es de experimentación en algún punto porque hay algo de las condiciones que están siendo tan distintas que están tan alteradas y que está en juego justamente esta dimensión profunda de crisis de legitimidad del neoliberalismo del que estamos hablando que creo que cada cuestión que se está discutiendo hoy de alguna manera tiene la chance de poder ser compartida de poder ser leída más allá de su propia situación y en esto creo que es algo interesante porque se está reformulando de alguna manera muchas de las de las relaciones de las maneras en que vivimos de las formas en que bueno accedemos a recursos y bueno esto insisto en la la importancia de poder difundir lo que se va haciendo lo que se va experimentando a lo que se llega a los límites con los que nos enfrentamos en cada situación concreta porque hoy no hay no hay mucha regla universal ¿no? de lo que está sucediendo entonces creo eso la la importancia de de cómo documentar y difundir situaciones en las que se está intentando avanzar o modificar a favor de condiciones que nos someten a menos precariedad bueno para concluir muchas gracias a las dos yo creo que sí que creo que en muchos aspectos sirva para sacudirnos un tanto decirles que mañana continuamos a a las once con Belén Álvarez y Salvador Parrado más o menos en la en la misma dinámica de conversación solo que tanto Belén como Salvador sí estarán físicamente en la sala sí decirles que en cierta forma también todo el encuentro nace de también precisamente al revés de lo que les planteaba antes de la posibilidad de empezar a trabajar con nuevas generaciones con gente que se está incorporando al mercado de trabajo y que muchos aspectos nos invitaban a erradicar el cinismo la posibilidad de pensar nuevas utopías aunque sea una palabra totalmente ridícula ahora que da como cierta vergüenza decirlo pero sí la posibilidad de decir contra pues sí que podemos plantear la posibilidad de una nueva utopía o la posibilidad de pensar otra forma de hacer y de estar nada pues gracias y hasta pronto Muchísimas gracias y me quedo con eso también de lo que van aportando las nuevas generaciones que nos obligan siempre a repensar Sí, no como conflicto sino como solución Exacto Gracias Chao Un abrazo César también Chao Chao Gracias.